¡Hola, hijos de Hawking! ¿Listos para el esta y completamente cerebro? El ser humano ha llegado a entender cómo surgió su propia especie, ha conseguido poner fecha al inicio del mundo, al primer brillo del sol, la primera galaxia, ha llegado a imaginar incluso el estado de la materia primigenia, la primera sopa de partículas, la sopa de frijoles, el primer baile cósmico. Y así ha viajado a comprender el mismísimo Big Bang, se ha asomado al tiempo cero. Pero, ¿y antes de eso qué había? ¿Podemos llegar tan lejos? ¿Podemos mirar detrás del muro de la mismísima creación? Hoy lo vamos a hacer, o al menos lo vamos a intentar, apoyándonos de la luz más pura y potente que hemos conseguido desarrollar, la luz del pensamiento científico. Da vértigo, da miedo, pero también da un gustirrinín por el cuerpo así de rico que no veas, tío. A mí me pone todo hot. Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, reto, trae tu cuerpo, tu mente y tu esencia a su mínima expresión. Cruje falanges, falanjuelos y falangetes. Ponte cómodo, papi santaulaya, te lo cuenta. Oye, a mí que este sofá me está gustando mucho. Be ready, my friend, porque you are going to flipate. Tía, arrancamos. El universo nació en un gran estallido, a lo bestia, el Big Bang. Una expansión brutal que dio inicio a nuestro universo hace 13.800 millones de años. ¿Qué, cómo lo sabemos? Pues todo empezó con unas simples medidas. De Edwin Hubble observando desde Mount Wilson cómo todas las galaxias parecían alejarse de nosotros. Todo esto apoyado por unos cálculos bien claros. Realizados por Alexander Freeman y posteriormente por George Lemaitre. Y es que la misma relatividad general de Einstein apuntaba en esa dirección. El universo no es estático, se expande. Por lo que si rebobinamos la historia, debió de estar toda la materia más y más junta, más y más apretada, hasta un instante inicial. El instante de la creación. Esta fue una idea dura, difícil de asimilar y aceptar. Hablamos de cuatro décadas de resistencia frontal, de rechazo, por parte de la comunidad científica. Hasta que la evidencia no se pudo negar más. Fue en los años 60 con el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. Una radiación remanente del universo primitivo. Más tarde Hawking y Penrose demostraron que el universo tuvo que surgir de una singularidad. Y poco a poco la idea fue asentándose en los cerebros de los científicos. Y lo que es más importante, curioso y sorprendente. En el de la gente de la calle. Poco a poco todos asumimos que el universo tuvo un inicio y tendrá un fin. El universo nació de un Big Bang. Todo esto es una historia preciosa de cómo se abre paso el conocimiento. Cómo surgen nuevas ideas y cómo éstas se van consolidando. Hasta dar con un marco general una teoría completa que describe de forma precisa y bella cómo fue el momento mismo de la creación. Hablamos de conocimiento firme y sólido que relata la historia de nuestro universo desde fases tan tempranas como 3 minutos después de que se creara el universo hasta los 10 elevado a menos 21 segundos de la creación. Es espectacular. De verdad que pone los pelos de punta y hace lagrimar los ojos de la emoción. El ser humano, un saco de átomos. Una especie de nada llegada recientemente al cosmos desde una roca insignificante que consigue reconstruir la historia del universo hasta la mismísima creación. ¡Pinche vida! Pero saben que si algo caracteriza a este ser insignificante, el Homo Sapiens Sapiens, son dos cosas. Uno, su curiosidad y dos, su ambición. ¿Por qué detenerse en el momento en el que nació el universo? ¿Por qué no ir más allá? ¿A que tú también quieres saberlo? ¿A que tú también tienes esa curiosidad? Está en tu ADN, amigo o amiga. Es la sed de conocimiento inagotable. Pues no nos detenemos. Vamos con ello. Empecemos por delimitar el terreno de juego. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Papel, boli, nuestro cerebro, nuestra creatividad. Sí, sí, hablo de las teorías científicas, los modelos matemáticos, las observaciones. ¿Y nuestros obstáculos? Ay, los ojos de Rocío, que son una continua distracción. Bueno, bueno, eso también, pero no es el principal. Realmente no es fácil conseguir manejar esas herramientas que he mencionado. Las teorías matemáticas, científicas y las observaciones. Los modelos matemáticos funcionan de una forma genial. Conociendo cosas de ahora, permiten hacer extrapolaciones, predicciones al pasado y al futuro. Por ejemplo, si sabes que ahora la pelota está aquí y tiene esta velocidad, puedes saber dónde estará después de 10 segundos y dónde estaba hace 10 segundos. Puedes hacer predicciones pasadas y futuras sabiendo cosas del instante presente. Y esto, lo mismo que funciona con una pelota, funciona con un cohete, con un cometa o una estrella. Recuerden cómo somos capaces de predecir la visita de un cometa, como hizo por ejemplo Halley hace cuatro siglos, o un eclipse con precisión del melisegundo, como el que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre y al que yo iré, por supuesto. ¡Yeah! Pues esto también se puede hacer con el universo entero. Usar lo que se conoce hoy para predecir qué ocurrirá en el futuro y más interesante, en el vídeo de hoy, en lo que estamos manejando, qué pasó en el pasado. Para ello, como digo, usamos medidas, observaciones, que nos permiten ajustar el modelo a la realidad para que sea todo lo fiel posible. En definitiva, les decía, necesitamos dos cosas, buenas medidas y buenos modelos. ¡Ay, bebecito, martincito, bebé lindo! Y aquí vienen los problemas. Vamos a ver cómo andamos de estas dos cosas. Por las medidas, ¿cómo aprendemos acerca de la historia del universo observando? Pues gracias a una propiedad muy interesante de la luz, que viaja a una velocidad grande, pero no infinita, así que tarda en llegar. Por lo que cuanto más lejos miras, más hacia el pasado estás viendo. La luna está a un segundo luz. La luz tarda un segundo en llegar, así que la ves como era hace un segundo. El sol está a ocho minutos luz. La estrella más cercana, Alfa Centauri, a cuatro años luz. La constelación de Andrómeda, a dos millones de años luz. El agujero negro famoso de ese que salió tan churru mío, 65 millones de años luz. Y la galaxia más jóvenes están a 13.000 millones de años luz. Como ves, para ver hacia atrás del tiempo, solo hay que mirar más lejos. Pero, ¿tanto como para ver el mismísimo Big Bang? La respuesta es no. Hay un límite. Nadie, nadie puede ver más allá de lo que ocurrió hace 300.000 años. Hablamos del fondo cósmico de microondas. No podemos ver más allá porque el universo fue opaco los primeros 300.000 años de vida a la luz. Es decir, durante todo este tiempo, la luz no viajaba libre. Si tú pudieras estar ahí, no verías nada. Era una masa oscura, compacta, una papilla de protones y electrones que no dejaban pasar la luz. Una sopa pastosa y oscura. Una sopa de frijoles. La luz solo comenzó a brillar después de esos 300.000 años, cuando comenzaron a formarse galaxias y estrellas. Ese momento es una barrera natural a nuestras medidas, nuestras observaciones. Una barrera muy importante. Para los primeros 300.000 años de existencia del universo, estamos ciegos. ¿Completamente? Bueno, no, no del todo. Hay esperanza. Hay dos cosas que sí podrían atravesar esa sopa y, por lo tanto, sí podrían darnos información del mismísimo Big Bang. Unas son los neutrinos, esas partículas fantasmagónicas que son capaces de atravesar todo lo que se encuentran. Sí, ellas pueden atravesar esa región del cosmos tan particular, esa historia, ese momento, esa sopa compacta. Y así pueden traer hacia nosotros información crucial de ese mismísimo momento, el Big Bang. El problema, pues ya lo saben, lo mismo que atraviesan todo esto, pues también atraviesan los detectores. Así que es muy difícil hacer física con ellos. Lo otro que puede atravesar la materia sin dificultad, ¿qué es? ¿Podrías adivinarlo? Pues sí, las ondas gravitacionales. Ellas también son capaces de atravesar esa sopa y llegar a nosotros con la información directa del Big Bang. Y de nuevo la dificultad, porque son ondas muy tenues, que son difíciles de detectar desde la Tierra. Quizás en el futuro, a través del interferómetro espacial Lisa se consiga. Podría ser. Pero la situación actual es esa. Solo contamos con la luz y ella es opaca durante esos 300.000 años iniciales del universo. Estamos ciegos ante la creación del cosmos. Muy bien. Pero no pasa nada, porque tenemos los modelos, quizás ellos nos puedan rescatar. Pues de hecho, no. Y el problema está en un pequeño matiz de lo que he dicho. He dicho los modelos, no el modelo. Sí, sí, les hablo del famoso problema de la unificación de las fuerzas. Tenemos dos grandes teorías. La teoría de la relatividad general para sistemas gravitacionalmente importantes como una galaxia. Y la teoría cuántica para sistemas a pequeña escala. No hay problema para tratar cuestiones donde los efectos de uno de ellos no es relevante. Por ejemplo, para ver cómo se mueve el Sol dentro de la galaxia, los efectos cuánticos son ridículos. Usamos entonces la relatividad general y ya está. Si queremos, en cambio, saber cómo se unen dos átomos para formar una molécula, en este caso los efectos gravitatorios son nulos o nada. O sea, usamos la teoría cuántica y nos olvidamos. El problema, ya saben, está en aquellos sistemas donde los dos efectos son relevantes. Retrocediendo hacia el Big Bang, tenemos mucha materia y energía concentrada en poco espacio. Son entonces relevantes los efectos de la gravedad, pero también de la cuántica. ¿Qué hacer? Pues no es fácil. Porque esto es como tener una señal que te da dos instrucciones diferentes a la vez. En el mismo Big Bang, tenemos que usar la relatividad general que nos describe el desarrollo del espacio-tiempo. Pero según nos acercamos a ese mismo instante, ocurre el desastre. Los efectos cuánticos comienzan a dominar. Y dirás tú, pues fácil, unen las dos teorías en una y ya. Bien, a eso se le llama unificación. Y créeme que si fuera tan fácil, ya se habría hecho. Es el santo grial de la física, la teoría de la gravedad cuántica. Convertir la teoría de la gravitación de Einstein en una teoría cuántica de campos, el espacio-tiempo, como un intercambio de cuantos de gravedad, de gravitones. Y el problema para conseguirlo es el auténtico terror de los físicos, los infinitos. Si tú calculas la masa de electrón, te puede salir 2, 27 o 39, pero no infinito. Un infinito, una pregunta razonable, solo demuestra que la teoría ha llegado a su final. No es apropiada para la pregunta que tú has hecho. Por ejemplo, si tú te estás preguntando por el valor de una probabilidad para un cierto suceso, pues te tiene que salir algo entre 0 y 1. Que te salga infinito es un resultado absurdo, imposible, no tiene sentido. Pues bien, dándole caña a la teoría de la relatividad hacia el pasado más y más, llega un momento donde todo se va al traste. Una concentración infinita de materia y energía, la singularidad. Algo que acaba completamente con el poder de predicción de la teoría. Todo se desmorona. Es el fin de la física. Pero volviendo al principio, al principio me refiero a este vídeo. ¿Recuerdas? Decía que si hay algo infinito es la ambición y la curiosidad del ser humano, las ansias de aprender por encima de todo. Sí, esto que te he contado no detiene para nada a un verdadero científico. Pues ahí está la cosa. La unificación es el santo grial y es algo que no se ha conseguido aún. Aunque hay serios candidatos. Uno de ellos, muy prometedor, es lo que se conoce como la gravedad cuántica de bucles. Introducida por Abay Aztecar en 1986. Que apareció como una hábil reformulación de la teoría de la relatividad general. Muy resumidamente, sin entrar en detalles, esta teoría propone no solo cuantificar la materia, algo que ya se ha hecho repetidas veces, sino también cuantificar el espacio y el tiempo. Ambos no correrían de forma continua, como nos da la sensación que hace en el día a día, sino discreta, a saltos, a pasitos. El tiempo sería como una especie de contador, el espacio como un retículo, como en Minecraft. Vamos, mamita, como te pusieron, fino finito. Es más, se aplica toda la descripción cuántica al espacio-tiempo. Sí, este también tendría una función de onda asociada. Incluso el principio de certidumbre de Heisenberg se podría aplicar al espacio y al tiempo. Las consecuencias son espectaculares. Por ejemplo, el universo no crecería de forma continua, suave, sino a saltos, como lo son los santos cuánticos dentro de un átomo. O el vacío. No existiría como tal. El espacio está formado por esos bucles de la teoría. Sin bucles no hay materia, no hay espacio, no hay volumen, no hay nada. ¿Y todo esto se puede aplicar al universo entero? Pues vaya si se puede. ¿Incluso al Big Bang? Claro que sí, bebé. Pero ojo, con limitaciones. No se conocen las soluciones exactas de esta teoría. Todo lo que hay son aproximaciones. Aún así, suficientemente interesantes para plantearnos sus implicaciones. Y nos hacen ver un universo más rico del que se podría mirar con los ojos de la relatividad general. Si bien es cierto que con la relatividad se puede llegar hasta el mismísimo Big Bang, toda la historia del tiempo anterior a él queda oculta. Un lugar al que sí se llega con la cuantificación del espacio y el tiempo. Vean cómo. Al cuantificar el tiempo, pasamos de un continuo con infinitos valores a un retículo con valores finitos. Como una maña de tiempo. De alguna forma, se están eliminando infinitos valores posibles del tiempo. El tiempo ahora corre a saltos. Es cuántico. Ahora pongamos el universo en marcha hacia atrás. Desde unos poquitos segundos de tiempo, de vida, hasta el tiempo cero. ¿Qué ocurre? Pues poco a poco todo se va comprimiendo hacia la singularidad. La hecatombe en la teoría clásica de la relatividad está bien cerca. Sin embargo, ahora, al cuantificar el tiempo, pasa algo muy curioso. De alguna forma, al limitar los valores del tiempo, se limita también la capacidad de absorber energía que tiene esta retícula. Así que, según comprimimos el universo hacia la singularidad, llega a saturar esa capacidad de retención de energía. El resultado es una especie de fuerza de repulsión. La energía no puede aumentar sin límites hacia el infinito, hacia la singularidad. El tiempo discreto lo impide. La teoría de la gravedad cuántica predice que no hubo singularidad en el Big Bang. Hay una fuerza que se opone a ello cuando intentas comprimir infinitamente el universo. Con ello, tenemos una predicción muy interesante. ¿Qué había antes del Big Bang? Pues si esta teoría es correcta, hay un tamaño mínimo al que se llega después de comprimir el universo que genera una fuerza contraria de expansión. Es este universo en expansión en el que estamos viviendo. Lo que implica que antes del Big Bang había un universo en contracción. ¿Sería igual que el nuestro? Pues no exactamente. En él, el espacio estaría invertido, dado la vuelta, como cuando te miras en un espejo. De alguna forma, el interior se volvería el exterior, como cuando inviertes el interior de un globo y le das la vuelta. De aquí surgen un conjunto de ideas y preguntas muy locas, pero a la vez muy emocionantes. ¿Tendría el universo antes del Big Bang el mismo aspecto que nuestro universo? ¿Al invertir la dirección del espacio, se invierte también la dirección del tiempo? ¿Había condiciones en ese universo que hacían posible la vida? ¿Y antes de esta contracción había otra expansión? Son preguntas que van mucho más allá de lo que se puede hacer con esta teoría, que no deja de ser eso una posibilidad aún por explorar. Se conoce poco y se necesita aún mucho trabajo para desvelar algunos de estos misterios. Es más, hay algo que juega en nuestra contra. Es lo que se conoce como la falta de memoria cósmica. Nos dice la teoría que si se conoce con exactitud el estado actual del universo, podría predecirse plenamente cualquier estado físico, incluso previo al Big Bang, con el modelo adecuado. Pero esto no es así. El desconocimiento de la situación actual influye en la precisión. Es aún peor. Muchos parámetros físicos son muy sensibles a estas pequeñas imprecisiones, y de alguna forma se borran en fases anteriores al Big Bang. De alguna manera, el universo olvida el valor exacto que tenía estas características antes del Big Bang. El conocimiento es una aventura y es espectacular lo que es capaz de hacer el ser humano con él. Hace tan solo unos siglos, date cuenta, ni siquiera sabíamos qué papel jugaba la Tierra en el orden cósmico. Y hoy, poco tiempo después, en realidad, ya estamos haciendo especulaciones sobre qué había antes del inicio de todo. Son grandes misterios que algún día alguien como tú podría resolver. ¿Serás tú el próximo Hawking? Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido recomendándote dos libros cruciales que me he leído para elaborar este guión. Este que tengo aquí, Antes del Big Bang, de Martin Bollowald, y este que tengo aquí, Stephen Hawking, El universo es una cáscara de nuez. Libros que recomiendo, que están súper bien, son difíciles, ambos. Pero, eh, las cosas en la vida en general no son difíciles, el amor no es difícil, eh, pues mira, ahí lo tienes. Pues ahora sí que sí, esto ha sido todo. Dale mucho al copo. Voy a estudiar, quizás seas tú el próximo Hawking. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.